Hey, empezamos peleando el celular, oye, que lo bajara. No, pues yo no era. No, era de acuerdo. Oye, Oscar, pues ¿cómo te sientes acompañando aquí a Kimberly en su debut teatral? ¿Cómo la ves? Pues muy bien, amigo, la verdad, este viene, ella, muy, muy segura de lo que va a hacer. La verdad, este tiene un personaje súper divertido y pues hay que apoyándola. Exactamente. ¿Cómo le has ayudado? ¿Le has ayudado a estudiar? ¿Sus diálogos? ¿Cómo es esto? Sí, este, la he estado ayudando a estudiar, por ejemplo, este, yo leo un poquito el guión de un personaje antes de ella y pues ella se la continuó, la continuó del guión y pues de esa forma, diario le estamos ahí echándole. Exacto. Oye, ¿y cómo va la relación? Porque obviamente ustedes han sido polémica en varios sentidos, pues ya decían que se andaban separando, los vemos muy juntos. Sí, no, 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 para nada que nos estamos separando, ahora estamos súper enamorados, súper contentos y pues ahora sí que andamos de arriba para abajo, de un lado para otro y haciendo este, una y otra cosa. Exacto, el amor no para. Exactamente, y no va a parar. Exacto, oye, pues obviamente cómo toman todas esas polémicas en las que te decía, han estado, han estado envueltos, por ejemplo, cuando te ha dejado fuera, en los hoteles, ahí, ¿qué pasa ahí? No, pues mira, básicamente, este, a veces se saca mucho de contexto, este, los medios, con todo respeto, pero este, no, o sea, lo pasado ya pasó, pero pues nunca llegamos a un tal grado, este, así como de golpes, violencia, algo así, eso sí jamás. Entonces todo esto que salió ha sido exagerado, no fue como se ha dicho. Exactamente, a lo mejor, este, sí fue en cuestión de que yo tocara la puerta y como que en su momento como que no me abría por segundos y de ahí ya lo toman como que tardó tres días en abrirme, ¿no? Claro. Pero todo bien. Y yo creo que también es un proceso de adaptación cuando empiezan un matrimonio, ¿no? Sí, claro, es como todo un proceso de adaptación de tanto la persona, este, como tú ya cuando están en conjunto y pues bueno, ahí poco a poco, este, vamos superándonos los dos. Y también eso se debe a que ustedes comparten todo en redes sociales, ¿no? También ese es otro problema que esto, por eso es que se han engrandecido estos problemas que se les han llegado. Sí, efectivamente, claro que pues ella es figura pública, entonces compartimos todo en redes sociales y pues obviamente no es como una relación normal que pues a lo mejor tienen un problema y se lo callan o nada más lo saben las personas, este, en su, de su familia, sino pues aquí todo el mundo se da cuenta y pues como ella siempre lo ha dicho, o sea, los videos que ella hace, pues es un día abierto que pues todo el público, este, quiere saber. Oye, ¿cómo ha sido enfrentar todas estas películas? Porque tú no eres una persona pública como tal, ¿no? ¿Cómo ha sido para ti enfrentar todo esto? Pues mira, en su momento al principio sí fue un poco difícil, pero, este, poco a poco hemos salido a trabajar a eso y ella me ha ayudado mucho en eso y pues ahora sí que, mira, si no hay hate, no hay fama. Así es. Oye, Fernando, ¿no le entrarías tú también a la graduación? Porque ya ves que tus compañeros de chicas han estado, ya están en obras de teatro. Sí, pues mira, este, sí han estado ahí en obras de teatro y digo, si me presté la oportunidad, ¿por qué no? Porque ya ven que la vez que lloré en la camioneta dicen que soy muy buen actor, entonces quién sabe. Pero bueno, exactamente, entonces no, realmente sí lloré de verdad, este, soy muy sensible, lloré muy rápido, pero pues digo, si un día se presté la oportunidad, pues ¿por qué no? ¿No te ha llegado algún ofrecimiento por ahí? ¿No te han buscado? No, 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 hasta el momento no. Oye, por otro lado, ¿cómo tomas estas declaraciones que ha dado, por ejemplo, Marlon Colmenares, tú como parte de este entorno de grupo de amigas de Wendy, donde él dice que, pues, la relación se terminó, pero que él la sigue amando como amigo? ¿Eran o no eran pareja? Mira, la verdad es que yo no puedo opinar del tema porque yo no tengo, este, el gusto de conocerlo, lo he visto, este, en, en lugares, pero, este, a distancia, no le hablo, no tengo el gusto de conocerlo, pero, pues, realmente, este, la relación que ellos lleven entre Wendy y Marlon, pues, ahora sí que es relación de ellos. Y, pues, sí, son muchos años o fueron muchos años y, pues, solamente sigues extrañando a la persona. Pues, las gracias. Vemos que ya estaba mejor de salud, estaba operada. Hace, algunos días la vimos todavía un poco ahí. Convalesciente. Este, convalesciente, ¿no? Pero, este, como del estómago que andaba ahí agachado. Ahorita la vemos muy bien. ¿Cómo, cómo está? Pues, mira, este, la recuperación sí fue un poquito difícil, pero, este, ahorita ya va poco a poco porque, este, le hizo una cirugía laparoscópica, o sea, no fue abierta. Entonces, la recuperación es poquito más dolorosa, pero se recupera más pronto, cicatriza más rápido y, pues, ahora sí que con medicamentos, buena comida, buena dieta y, pues, echándole ganas. ¿Y el niño dónde lo dejaron? Se quedó con la niñera. ¿Y tu mami también la estuvo apoyando mucho? Sí, mi mamá también la estuvo apoyando muchísimo. De hecho, este, un día antes que la dieron de alta también fue al hospital y el día que la dieron de alta también estuvo ahí apoyándola. Ok, muchas gracias, Oscar. Gracias. Chao.